bienvenidos a su canal el profe raf en esta oportunidad vamos a trabajar con el efecto cortina desde powerpoint te invitamos a quedarte viendo el vídeo para que aprendas a realizar este efecto que de manera muy simple interactiva y eficaz para cualquier tipo de trabajo desde powerpoint vamos a hacerlo con diferentes motivos como pueden ver en pantalla a los cuales ustedes podrán utilizar y aplicar según el evento que quieran promover o proyectar a través del uso interactivo de powerpoint este efecto lo vamos a realizar en dos pasos vamos a dos diapositivas una para la cortina y otra para el efecto revelado de una forma muy simple les voy a enseñar cómo hacerlo para que sus diapositivas tomen vida para ello siempre es importante que seleccionemos el estilo de ejemplo podemos seleccionar una cortina como éstas que ven en pantalla que las descargamos buscando en google imágenes con cierta calidad y que al final de el vídeo en la descripción les vamos a compartir un recurso para que puedan tenerlas y utilizarlas en sus diferentes diapositivas hay diferentes colores diferentes modalidades para diferentes ocasiones todo va a depender de la calidad que tengan y cómo ustedes decidan implementar para los ejemplos que vamos a hacer vamos a seleccionar una de estas y uno de los fondos que tenemos acá ya listos con algún tema ustedes podrán variar las texturas buscar depende el motivo que quieran proyectar en su diapositiva saben que es muy importante esto del sentido común bien si es algo escolar si es algo de graduación si es algo de primavera pues cada uno quien tendría un estilo totalmente diferente lo primero que vamos a hacer es utilizar este escena animada que creamos aquí mismo powerpoint y vamos a colocarle su cortina bien pues están listos vamos a trabajar una vez que ya yo tengo que la escena animada o la escena que quiero ponerle la cortina en powerpoint yo voy a crear una diapositiva nueva que debe estar anterior a la que quiero revelar y la creo la voy a colocar aquí encima porque voy a revelar esta imagen verdad voy a seleccionar una de las cortinas que tenemos por acá arriba vamos a ver esta azul como se ve yo la voy a traer acá la copio la pego saben que en google hay numerables diferentes estilos y modelos la voy a colocar aquí grande en todo el espacio una vez que tengo esto uno de los pasos más importantes para que el efecto cortina ocurra de manera automática es que aquí una vez que seleccionamos donde una vez que estoy aquí en la pestaña de transiciones verdad yo voy a seleccionar acá al final como yo quiero que esta cortina desaparece este diapositivo realmente en este momento yo voy a deshabilitar la parte que dice al hacer clic con el mouse y aquí le voy a poner un segundo después de un segundo bien entonces cuando yo lo haga así automáticamente esta diapositiva se muestre va a tomar el efecto cortina que se lo vamos a agregar a la siguiente diapositiva que se lo vamos a agregar a la siguiente diapositiva a esta que está acá simplemente en transiciones en el menú transiciones venimos vamos a buscar la que dice cortina mirenla acá y así automáticamente ven como ese efecto se va a aplicar hay que tener en cuenta que debemos de tener dos diapositivas vamos a repetirlo una vez más vamos a tomar vamos a agregar una en blanco inicio nueva diapositiva en blanco y ahí es que vamos a colocar el efecto de cortina como yo tengo esta escena que es un evento de piano y canto vamos a ver si encuentro alguna que se ajuste bueno yo vamos a seleccionar esta dorada la copio la pego la coloco a todo el ancho de mi slide o diapositiva una vez que la tenga a todo el ancho pues simplemente lo que voy a hacer son los pasos de siempre todo se hace en transiciones me voy a transiciones a esta primera diapositiva le deshabilito esta opción que dice avanzar a la diapositiva al hacer clic lo quito y aquí debajo le voy a poner un segundo puede ser más va a depender lo que ustedes quieran si quieren poner un texto antes de que se revele va a depender de ustedes ya que tengo este efecto en la cortina pues voy a la siguiente y a esta diapositiva le selecciono el efecto cortina o la transición de cortina que ya saben cortinas y así se va a revelar de una manera mágica y muy creativa nuestro efecto cortina tienen algunas dudas vamos a hacerlo una vez más con esta escena escolar yo voy a agregar insertar una diapositiva en blanco en esta voy a buscar la cortina o el diseño que quiero para esta escena verdad voy a tomar vamos a ver cómo se ve con esta con esta de grabación la llevo una vez que esté donde la quiero coloco la pego sabemos que vamos a ampliar a todo la extensión de lo que la diapositiva acá nos vamos a transiciones este paso es sumamente importante vuelvo y lo repito para que su efecto quede de una manera sincrónica mucho más elegante vamos a deshabilitar en avanzar a la diapositiva esta opción del hacer clic y vamos a colocar aquí uno verdad puedo dejarlo deshabilitado habilitado habilitado como quiera va a ser el efecto una vez que ya coloque esa configuración a este slide pues me voy al siguiente que es al que les voy a aplicar la transición de cortina ustedes pueden jugar con todo esto pueden jugar con otras que también va a ser un efecto muy gracioso como ven al ser escolar seleccione una cortina con motivo de graduación y todo eso vamos entonces a recordarles que este efecto cortina puede ser utilizado de manera muy sencilla en lo que es el cualquier actividad que ustedes tengan verdad una actividad que quieran promover que quieran convertir a video entonces todo esto le agrega a sus power points o slides o diapositivas vida que es lo que muchas veces no vemos en algunas presentaciones si eres docente o si eres padre y quieres realizar recursos que tengan cierto impacto para llamar la atención de tus espectadores pues te recomiendo que implementes el tipo de efectos que como pueden ver a modo de animación se realiza de manera muy muy sencilla en power point recuerden suscribirse a nuestro canal y descargar el efecto el descargar el recurso que vamos a dejar en la descripción del video recuerden siempre que su retroalimentación sus comentarios siempre motivan a todos los creadores a seguir compartiendo ha sido todo por hoy el profe Ralph suscríbete a nuestro canal y y